Ahora en el escenario tenemos, por supuesto, al grupo que a mí me encanta, que le está rompiendo. ¡Son los reyes de la copia! A ver, fuerte, un grito para la gente de Corazón Serrano. Oye, pero qué fans, ah, qué fans. Oye, yo quiero hablar con Lorenzo. ¿Por ahí está Lorenzo? No. ¡Ay, no quiero aparecer Lorenzo! ¡Ay, está Lorenzo! Fuerte los aplausos para Lorenzo. Corazón Serrano en tu supermovida en vivo. Desde Comas. Lorencito, así rapidito, porque yo sé que eres de pocas palabras. Yo te felicito porque realmente, uy, papacito, te dice, que esta agrupación en realidad está arrasando con todo. Y realmente lo felicito, chicos, a todos. Me encanta la música. Yo sé que ustedes, pues, poco a poco han ido construyendo esta agrupación que tiene más de 30 años formado, ¿no? Ahora están arrasando con todo. ¿Dónde se van a presentar después corriendo de aquí? Bueno, de aquí, primero el saludo especial para todo el Perú. Gracias a la supermovida por esta invitación cordial que nos ha hecho. Hoy día estamos en el local El Cajamarquino, a partir de las 9 de la noche. Ah, entonces tenemos para rato, ¿eh? Claro, nos quedamos. No te vayas a tu piano, por favor, Lorenzo, porque yo quiero escuchar esa canción así, pero con el alma. ¡Estúpido! Señoras y señores, Corazón Serrano en tu supermovida. En vivo y en directo a 6 de la tarde con 5 minutos. Eso. Y cuando me pagas, los logos de un coche, comida, ropa y el apartamento, yo los pagaba. Con la maldición caer en tu hueco. Tú decías que me amabas, pero todo era mentira, parecía cierto evento. Ay, de ti me liberé, me puse a mí y llevas adelante, pintando el gante, tus mediantes, salí de ti. Porque eres un estúpido, fúpido, presumido, torpe, que no tiene gallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata. Una mujer como yo, llena de patrallas, una araña, la chapucaracha, bello, sanguihuela, no fuiste a la escuela en Corea. Digo, se va yendo a la que ignoras cómo se trata una mujer como yo. Los chicos de Corazón Serrano, con la voz de Tamara Gómez, el exitazo, en tu supermovida, emoción y diversión para tu vida. Eso. Estamos en vivo desde el complejo de Marcelo Nicachi, para todo el Perú. Seis de la tarde con siete minutos, en vivo para todo el Perú, por Panamericana Televisión. Ay, de ti me liberé, me puse a mí y llevas adelante, pintando el gante, tus mediantes, salí de ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene gallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata. A una mujer como yo, llena de patrallas, una araña, la chapucaracha, bello, sanguihuela, no fuiste a la escuela en Corea. Digo, sepa que una lágrima, ignora, es cómo se trata. A una mami como yo, un estúpido, cupido, presumido, que no tiene gallas, que dices mentiras. No sabes cómo se trata, a una mami como yo, llena de patrallas, una araña, la chapucaracha, bello, sanguihuela, no fuiste a la escuela en Corea. Digo, sepa que una lágrima, ignora, es cómo se trata. A una mujer como yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Mañana dieciséis, complejo, Machu Picchu, Carapongo, Guachipa, ya sabes, no te lo puedes perder. Toma chocolate, toma lo que tenés, toma chocolate, toma lo que tenés. Y otra vez, toma chocolate, toma lo que tenés, toma chocolate, toma lo que tenés. El exitazo de Corazón Serrano en un supermovil a Perú. Porque eres un estúpido. Desde el complejo comercial Unicachi de Comas. Fuerte las aplausas para Corazón Serrano. Quédate por acá, Tamara. Tú, la chiquita, tan linda, con esos temas tan profundos. ¿Qué te dice la gente también por ahí, por la calle? Claro, este, tengo muchos fans, me piropean, y claro. ¡Oye, una silbadita, mira, está preciosa, tan buena, tan belleza, una vueltita. Yo soy uno de ellos, su favor. Todos ustedes están muy, muy bonitos, están lindos. Oye, quiero saber, ese corito, un poquitito, ¿me puedes, por favor, cantar? El corito de estúpido, ¿sí? ¿Podemos cantarlo un poquito? A ver, todos fuertes, a ver, el que se lo sabe mejor todavía. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, duro, que tiene gallas, que dicen mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo. ¡Eh! Bien, Tamara López. ¿Qué tal vos, ah? Espectacular. Fuertes los aplausos para Tamara y, por supuesto, para Corazón Serrano. Y ahora, ¿quieren más de Corazón Serrano, sí o no? ¡Más fuerte! ¿Quieren más para Corazón Serrano? ¡Sí! ¡Ah, sí les ha gustado! ¿Dónde están las cervecitas celebrando el Día del Padre? Por favor, usted que está en casita, también tenemos muchísimas más sorpresas. Ahora yo quiero escuchar, Duele el Alma, uno de los temas también de Éxito de Corazón Serrano. Y quiero escucharlo, por favor, chicos, adelante. A ver, ¡vamos! Y ahora, otro exitazo de Corazón Serrano en vivo para tu Supermovida, Perú. Y mañana estamos en Huachipa, Carapongo, kilómetro 10, Complejo Machu Picchu. Atención, Carapongo, Huachipa, mi tarde, Chocica. Mañana, dos de la tarde, Complejo Machu Picchu. Con todos los artistas de su Supermovida, Vanessa Geri, las bailarinas. Es decir, mañana, Internacional Privado, Anita Santibari. Muchos artistas más desde Carapongo, kilómetro 10. Cuántas veces no quise vivir, Cuántas veces me quise morir, En tus palabras siempre yo creí, Si nunca estabas junto a mí. Cuántas veces me hiciste sufrir, Cuántas veces lloraba por ti, Sin importar que moría de dolor, Te alejabas más de mi amor. Cuántas veces no quise morir, Ni no doubtar mi dolor piense si solo nunca, ¿ şu hints mi amor? Cuántas veces no quise morir, Te alejabas más de mi amor, Tu infeichas incluso bajar muchas horas. Cuánta veces me hiciste sufrir, Con todas las ärofas más de mi amor. Cuántas veces no quise morir, Cuántas veces me quise morir ni que morir, No quiero dirtar mi amor. Si nunca deje de amarte Decir que seas feliz, no puedo Pero como duele el alma terminar odiándote Si siempre, si siempre he llamado Corazón Serrano Los chicos de Corazón Serrano en vivo En tu super movida Perú Emoción y inversión para tu vida Seis de la tarde y con trece minutos Estamos en Comas Desde el Complejo Mayorista Unicachi De la Avenida Metropolitana 424 Gracias, El Fogón, Comida, Criores, Pescados y Mariscos Avenida Constructores 195 La Molina Cuántas veces me quise morir En tus palabras siempre yo creí Si siempre estabas junto a mí Llámanos al 5264-7173 Callao Fez en Minca Ya regresamos en tu super movida Perú Con más agrupaciones Vienes en Juan Galicia